¡Suscríbete al canal! 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 el tema el tema que está reclamando el equipo naranja me parece que es que no la asentó la una cosa es lanzar así devuelve la pelota otra cosa es lanzar así que es diferente producción que lógica producción ya vamos a decirles entonces además dome un dato adicional yo practique este juego con wally con jonathan y con el equipo novia al dt de los azules aquí practicando como para que reclame la regla si no las conoces bueno no hemos revisado y revisado y lo que dijo wally que es el hombre de los juegos los puntos cambian de color y pasan al equipo naranja ahora las malas Cierra las palmas, suena las palmas, suena las palmas, dice Que polémica, pero también es importante que ustedes puedan ver material exclusivo de Combate enviando un mensaje de texto Claro, mandar un mensaje, una palabra de 9099 Tenerá toda la información de lo que pasa en Combate, de cada momento, las peleas de todo lo que hay en Club Combate Pasa parte del Club Combate, enviando Combate el 9099 Envía ya tu mensaje de texto Muy bien, ahora sí, sabes que tenemos muchas cosas esta noche aquí en el programa Porque además que hay el reto de chau las fans Seis también han hecho las fans Dios mío, vamos a ver Por ahora vamos a ver el top 10 de los trabajos de combate